Hola a todos nuestros suscriptores. Hoy queremos compartir con ustedes una interesante entrevista con Miriam Kaiser, una destacada gestora cultural mexicana con más de 50 años de experiencia en el sector. A través del libro Miriam Kaiser, una guerrillera por amor al arte, realizado por la periodista Angélica Avelleira, podemos conocer su valiosa trayectoria y su visión sobre la gestión cultural en México, incluyendo la actual Cuarta Transformación. Kaiser ha sido una ferviente defensora del servicio público como una labor de atención y cuidado hacia los ciudadanos. Sin embargo, lamenta que en la actualidad muchos funcionarios públicos solo sirvan a intereses partidistas si no cumplan con su deber de escuchar y atender las necesidades de la sociedad. La gestión cultural en México ha enfrentado diversos retos, incluyendo la reducción de presupuesto y el impago a trabajadores. Miriam Kaiser ha alzado la voz en varios momentos críticos, mostrando su valentía y compromiso con el arte y la cultura. Es importante reflexionar sobre estas palabras y reconocer la importancia de la cultura en nuestra sociedad. La cultura no es un lujo, sino una necesidad primordial para el desarrollo de nuestra identidad como nación. Debemos valorar y apoyar a aquellos que trabajan incansablemente para promover y preservar nuestro patrimonio cultural. Agradecemos a Miriam Kaiser por su dedicación y entrega a lo largo de su carrera y a Angélica Avelleira por plasmar esta valiosa historia en su libro. Como siempre, les agradecemos su apoyo y los invitamos a seguir suscritos a nuestras noticias para estar al tanto de temas relevantes y enriquecedores. Con aprecio y gratitud.